Atelanto Naviteño Lambada, o disco, o cumbia, o salsa, merengue, o rock and roll, son ritmos que todos bailan. Es que si esta canción me nace en el corazón, porque los países son hermanos. La cumbia se baila aquí, la samba y el Brasil, y el flamenco que viene de España, es música pa' cantar, es música pa' bailar, y no pares de bailar, vamos a seguir. DJ Vladimir Sigan bailando, sigan bailando, sigan bailando, sigan bailando, sigan bailando, sigan bailando, que sigan bailando, que sigan bailando. Hagan la clave, hagan la clave, hagan la clave, hagan la clave, Que haga una clave Que haga una clave Anoche yo me acosté Porque me sentía malo Soñé que me curabas Y comía pinta labio Ahora que yo te veo Lo que tú tienes en los labios Mami déjame probarlo Para ver si yo me sano Dame, dame pinta labio Para ver si yo me sano Para ver si yo me sano Déjame probar tus labios Te lento un apetejo Son tantos años de esperar tu amor Son tantos años Aljetando a esta ilusión Toda mi vida me entregué Aquí Hoy te has volado De tu sábana a tu lado Solo tu amor puede curar Mi corazón herido Esta ilusión puede curar Hasta mi vida entera No, no te puedo olvidar No, no te puedo olvidar No pienso más que en ti Difícil es borrar Las cuentas de tu amor No te puedo olvidar No quiero estar sin ti Difícil es borrar Difícil es borrar Las cuentas de tu amor No te puedo olvidar 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 En mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Hoy ya pienso que si volverá a nacer Heredaba una traición y gran sentir Por eso quisiera ayudarme mejor Para olvidar la traición de una mujer Y de arriba no dejaré de beber Hasta que encuentre la vida en el amor Voy a escribir en mi diario Te voy valiendo por el mundo Te voy valiendo por el mundo Y feliz de ti solitario Sé que nadie me quiere Solo mi pensamiento Tengo tu sufrimiento Te sigo, cualquiera se mueve Yo voy a mojar 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 DJ Platy El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar Pero tiene que cantar Que meta la pierna y la vuelva a sacar Que saque la pierna y la vuelva a sacar Que saque la pierna y la vuelva a sacar El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar Cumbia, cumbia, cumbia... Cumbia, cumbia, cumbia... Y se apunta la gorda, se apunta la blanca Y se apunta la blanca Baila mi cumbia, 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 con la sonora dinamita No se hagan esta noche mi niña, no quiero que te pase nada Cuando suelto un animal, brillado por el animal Es una bestia alegre y peluda, que atapa a la niña bonita Y no le importa si son gorditas, le da lo mismo si son flaquitas No, 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 no No, 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 no Que irónica la vida y el camino por la calle y no me cuenta que Las chicas son curiosas y se mueren por querer conocer al animal Ella sabe bien que la mata en carne, la va a lastimar, la va a devorar No nos importa que la gente la critique, la señale, en todo modo le da igual Ay mi niña, mi muchachita, tú no puedes engañarme a mí Tú no puedes seguir mintiendo, esa bestia ya te atacó Mira ese gusto, mírate las pompis, mira tu canera Ay mi niña, ya te atacó Ay mi niña, ya te atacó Ay mi niña, ya te atacó Que tú más una vez, un pacto sagrado que además firmamos y luego juramos nunca disolver Que tú eras para mí, que yo era para ti, los dos para las buenas, los dos para las malas, por quien sea hasta el fin A ti se te olvidó, más triste que el amor, tan dulce como piel, tan duro como el agua de mi manantía Por eso es que me voy, y no me da todo, porque se pasa que otro amor es dueño del cariño que una vez pedí Y por eso, golpe con golpe yo paro, beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo paro, beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Y por eso es la ley del amor que yo aprendí Y por eso es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Y por eso es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Y por eso es la ley del amor que yo aprendí Y por eso es la ley del amor que yo aprendí Y por eso es la ley del amor que yo aprendí Y por eso es la ley del amor que yo aprendí Y por eso es la ley del amor que yo aprendí Y por eso es la ley del amor que yo aprendí Y por eso es la ley del amor que yo aprendí Es mi condena por vivir pensando en ti No sé lo que hago por vivir pensando en ti No es un capricho, es mi condena Y no hay manera de que te alejes de mí No hay manera de que te alejes de mí Hoy te regreso caminando hasta mi hogar En el camino justo me vine a encontrar Aquella rosa que yo quería Que dulcemente tú me la ibas a comprar No hay manera de que te alejes de mí Tú te quedaste llorando cuando me alejé de ti Y mi corazón sangrando sin ti ya no sé vivir Es mi condena por vivir pensando en ti No sé lo que hago por vivir pensando en ti No es un capricho, es mi condena Y no hay manera de que te alejes de mí No hay manera de que te alejes de mí No hay manera de que te alejes de mí No hay manera de que te alejes de mí Ella vive contigo, es tu amiga y es tu mujer Es tu esposa y es tu amante, ella es todo un cuerpo fiel No le causes angustia, no le hagas padecer Piensa que en algún momento, tu madre pudo ser porque es mujer Y merece respeto, y así entrego la pureza de su vientre Y tienes que estar pendiente de los detalles Llevan al cine, un tramo en flores, junto con ella La comida a la cama, con mucha ternura, con mucha dulzura Porque ella merece, que la tarde te hacía Acuérdate del tiempo que eras novio La llevabas a toque, te invitabas a comer, te sacabas a bailar Tu única mujer, ahora no puedes cambiar tu forma de ser Cada rato la llamabas, por ella preguntabas, muchas veces castillabas Sin motivo las helabas, ahora no puedes cambiar tu forma de ser Y el detalle está, con la sonora tropicana Adelanto naviteño A mí me gusta tanto el baile, y yo quiero una bailadora Que sepa bailar esta cumbia, con ese ritmo de la conga A mí me gusta tanto el baile, y yo quiero una bailadora Que sepa bailar esta cumbia, con ese ritmo de la conga I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, yo contigo y nadie más A mí me gusta tanto el baile, y yo quiero una bailadora Que sepa bailar esta cumbia, con ese ritmo de la conga A mí me gusta tanto el baile, y yo quiero una bailadora Que sepa bailar esta cumbia, con ese ritmo de la conga I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, yo contigo y nadie más I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, yo quiero bailar I wanna dance with you, contigo y nadie más Tiene sabor a papones Tiene sabor a mi gente Tiene sabor a mi tierra Tiene sabor a mi raza Tiene sabor a mi gente Tiene sabor a mi gente Tiene sabor a mi tierra Tiene sabor a mi raza Tiene sabor a mi cumbia Tiene sabor a tu amor Tiene sabor a mi gente Tiene sabor a mi cumbia Tiene sabor a mi raza Tiene bathroom Tiene sabor a mi cumbia Tiene sabor a mi cumbia Tiene sabor a mi cumbia Tienes amor a mi tierra Tienes amor a mi raza